En las redes sociales este es su amigo Frank Medina Hoy vamos a estar hablando de temas bien interesantes para todos ustedes los que se dedican a los bienes raíces Y así como les prometí la última vez que vamos a seguir aplicando las redes sociales a ventas de lo que son inmuebles o bienes raíces Así que vamos a seguir hablando para todos los amigos y amigas que nos han seguido y que se dedican a los bienes raíces Hoy vamos a estar hablando entonces de cómo usar el Search Graph que es un buscador gráfico de Facebook para seguir encontrando leads Las leads entonces son personas que pudieran llevarnos a lo que es una venta También se les conoce como prospectos Entonces los prospectos son bien importantes porque se ponen en el embudo de ventas Cada vez que uno tenga más prospectos uno tiene más oportunidades de cerrar más ventas Así que hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacerlo Y si es por decir el caso que tú te dedicas a los bienes raíces apenas o que apenas acabas de entrar a esta industria Pues vas a escuchar de todo Vas a escuchar no es que tienes que estar todo el día Tienes que estar todo el fin de semana y entonces vas a tener éxito Y eso no es cierto verdad La mayoría de la gente que yo sigo por decir en internet Amigos y personas que me han enseñado verdad muchas cosas de lo que es bienes raíces Llegan a un punto que ya no pueden hacer más solos Así que necesitan a alguien más y es cuando empiezan a hacer lo que es una empresa de bienes raíces Y entonces los dueños la mayoría de ellos pues ya nada más se dedican a pues trabajar lo que son las horas regulares Y no trabajan ni fines de semana Así que hay que hacer las cosas como se dice en inglés verdad Hay que trabajar como dicen aquí smart no hard Eso quiere decir que hay que ver la manera de usar nuestro tiempo y dedicarlo a quien si va a comprar una casa Y no solamente verdad en fantasmas O gente que no tiene el dinero Que no está calificada Y que entonces no tiene la posibilidad verdad Entonces por eso es bien importante que tú lo hagas Y seguimos verdad que hablando del search graph De Facebook Y tú puedes poner cualquier lugar verdad De lo que es tu país, de tu región Si tienes por decir muchos clientes decíamos antes verdad Si vives en un lugar como muy turístico verdad Como Belice O en Belice hay muchos este Cayos Donde hay mucha gente verdad Que está comprando casas O que quiere un lugar cerca de la playa Toda la zona de Quintana Roo Verdad también ya la zona de Mérida Lo que es Oaxaca Este lo que es Iguatanejo verdad Porque Acapulco ahorita está un poquito mal La economía Y el crimen Y también lo que es Mazatlán Los Cabos Cabo San Lucas Y hacia abajo verdad Países como Costa Rica Panamá Y muchos países como Venezuela Y también este Muchos lugares verdad Como ahorita mucha gente también está buscando casas Para vivir en la playa Cerca de varios países verdad Entonces esto aplica para todos ellos Así que si tienes una tendencia Que cierta gente de cierto país Está yendo a vivir a tu país Es bien importante entonces que busques toda esa gente verdad Pero que busques a los que si tienen la posibilidad de hacerlo Entonces como vamos a saber Pues vamos a hacer lo que es el espionaje verdad Online Y el espionaje online Lo que se necesita saber es quien si puede y quien no Puedes saberlo verdad Si pagas anuncios Pero a lo mejor estás en un En un momento ahorita que no puedes verdad Pagar lo que son anuncios de Facebook Que es lo más recomendable Porque te da las zonas Te dice si tienen casa Cuanto dinero hacen Y todo eso verdad Pero en este caso puedes buscarlas manualmente Lo único que vas a poner es La zona Y entonces ahí vas a saber verdad Si la gente tiene o no dinero Pero como se puede saber Bueno vamos a entrar a lo que es la zona de San Diego Aquí en Estados Unidos San Diego California Es una zona donde las compañías De tecnología están creciendo mucho Entonces está trayendo mucho De lo que es empleados Como dicen de cuello azul y cuello blanco Gente que gana buen dinero verdad Gente que gana entre 50 y 100 mil dólares Por año Entonces una persona que gana eso Tiene más probabilidades De entonces verdad Este Poder pagar una casa Entonces puedes buscar empresas en San Diego Y entonces puedes buscar verdad Gente que Trabaje para esas empresas Y entonces te vas a dar cuenta Es fácil hacerlo por decir Cuando es un anuncio Porque te diriges a gente que trabaja verdad En compañías de tecnología Y ya sabes que si tienen el dinero Pero en este caso lo vamos a hacer todo manual Y en el search graph Vamos a buscar por decir aquí Está anyone Lo puse en inglés Porque luego En español no siempre Está funcionando verdad Cuando se anunció Este estaba en inglés No sé si ya lo pusieron en español Pero lo puedes cambiar el idioma Si no lo encuentras en español Pero si lo encuentras Pues muy bien Entonces vamos a buscar A cualquier persona Aquí dice anyone You, your friends O your friends and groups Como esa zona no tengo amigos Pues voy a poner cualquiera O anyone Y poner aquí Tag location Verá Aquí está poniendo La ciudad donde vivo Donde nací Entonces aquí escogí San Diego Entonces si tú buscas Puedes poner aquí Verá La ciudad Y todo eso Entonces Vas Le das click Y entonces va a mostrar La búsqueda Verá Muchas personas Por decir Puedes poner San Diego Women in business Verá Entonces si tu negocio O empresa Verá Se dedica a venderle algo Mujeres O hombres Entonces es una manera bien Entonces por decir Ya encontré este De San Diego groups Y aquí está varias Verá De la universidad De San Diego Verá San Diego business group Entonces tú puedes ver Quien lo está siguiendo Entrar a ese grupo Y entonces decíamos Una manera que puedes buscar leads Entonces lo que puedes hacer Para empezar a ser amigos Es mandar un mensaje corto Verá Por si llegas aquí Tú te das cuenta Por decir que hay un Dueño de negocio Dueña Que puede ser un cliente tuyo Que si te puede comprar una casa Porque la gente de negocios Una de sus metas Es una vez que El negocio está bien establecido Es comprar Vienes raíces Verá Siempre le están vendiendo casas O propiedades Porque saben que ellos Tienen el dinero Así que Hay que ir Donde Este el dinero No trates de Perder tu tiempo Con gente Que no está calificada Gente que Que no tiene el dinero Verdad O Gente que no tiene la posibilidad Solamente úsalas Por decir Cuando ellos conocen Muchas personas Verá Que te pueden recomendar Pero para una venta Verá En este caso Necesitas a alguien Que ya esté calificado Entonces este grupo Puedes buscar Puedes ir Por decir A la página De cada Este Por decir Este San Diego Unified School Trabaja Verá Entonces puedes ver Que hay por decir Diferencias entre empleados Y dueños de negocios Verá Entonces tan solo De ver a la persona Verá Y ver en que trabaja Te vas a dar cuenta Si califica o no Por decir Aquí dice Ejecutivo Consultor At Rodanfield And Career Consultant Verá Entonces si ella Es un ejecutivo Entonces puede Que tenga más dinero Verdad Entonces puede Seguirla Mandarle un mensaje A cada persona Y decirle ¿Sabes qué? Verá Por si esta es una persona Que es un Consultor De marketing Y Tiene cinco estrellas Parece que tiene Un negocio estable Verá Entonces vale la pena Seguirlo Y la gente del negocio Siempre busca hacer Networking Y en networking Decíamos es Socializar O hacer redes Verá Una red de gente Que es lo que te va a permitir Que tú puedas Entonces Darte a conocer Entonces el mensaje Que vas a mandar es Hola Me llamo Este Fermín Verá Me llamo Luis Me llamo Luisa Me llamo María Este Soy un agente De bienes raíces Con licencia En San Diego California Y estoy solamente Haciendo networking Me da gusto Haberte conocido Y esperemos que estemos Aquí en contacto Si necesitas una casa O necesita un amigo tuyo Una casa O consultoría En cómo comprar una casa No dudes En Mandarme Tu Información Verá O preguntarme Entonces Una vez que ya sigues a la persona Verá Es muy fácil Por decir Vamos a entrar aquí Y le podemos mandar un mensaje Entonces entras aquí Y te das cuenta Que si tiene dinero Quizás hasta tiene un negocio Verá Se ve ahí Que está enseñando a gente A cómo Este Mercadear O hacer marketing Entonces lo único Que le vas a mandar aquí Es un mensaje Y decirle Hola Verá Hola Tracy My name is Bla 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 Entonces ya le dices Y la mayoría de la gente Quiere hacer networking Verá Entonces si funciona Y le dices Que vas a estar En contacto Verá Que tú te dedicas A los bienes raíces Y que entonces Verá Ya te puede ver Hasta como un cliente O tú algún día Puedes comprar una consultoría Verá Con ella Entonces siempre Verá Es bueno conocer El más grande número de personas Pero que puedan comprar Tus productos O servicios Así que Esta es una manera barata Es una manera gratis Que tú puedes usar Para empezar a hacer networking Entonces una vez Que ya la persona Le mandas Tu solicitud Verá De amigos En este caso Tú ahora tienes que Seguir en contacto Con cada persona Vamos a regresarnos Verá Y vamos a ver Que se puede hacer Por decir Hay más grupos Por decir San Diego Women in Business Y entonces Ya está el grupo Puedes unirte al grupo Y entonces Mandar tu propuesta Decir Mira Soy una persona Que se dedica A los bienes raíces Y estoy Dándole verdad A la gente La oportunidad De que me conozcan Así que cualquier cosa Que necesites Que ocupes No dejes de No dejes de consultarme También si tienes Una pregunta De negocios Me la puedes preguntar Ya que llevo Varios años Verá Y tengo esta experiencia Así que ofrece Tanto ayuda Para encontrar casa Pero también Con problemas de marketing Verá Para mí es muy fácil Porque tengo experiencia En lo que es marketing Puedo hacer networking Y puedo decirle a la gente Verá Mira lo que hago es esto Y entonces Si tienes alguna duda Háblame Verá Entonces muchas veces Las amistades Verá Son las que nos consiguen El trabajo Pero entonces De esta manera Lo hacemos Usamos la publicidad De boca en boca Pero usando lo que es Facebook Verá Es una manera Bien poderosa Así que te unes Al grupo Y entonces Verá Le das click Aquí Y ya Ellos pueden ver Si te aceptan O no Verá Si está abierto El grupo Automáticamente Entras Pero aquí dice Close group Así que entonces Es mejor que no Que Pues pidas permiso Verá Entonces Todos estos tipos De grupos Son bien importantes Decíamos Pero una vez Que ya encuentras El grupo Vamos otra vez Ahí Bueno ya Una vez que Encuentras el grupo Vas a buscar Las personas Que por decir Tienen negocios Verá Una persona Que tiene un negocio Un trabajo estable Tiene más chances O Que tú puedas Este Venderle algo ¿Verdad? Entonces aquí Cuando tú entras La persona En su página Te vas a dar cuenta De todo ¿Verdad? Qué tipo de casa Tiene Qué tipo de automóvil Por si puedes ir A las fotos Y entonces Tú vas a saber Muchas cosas De esta persona Qué tipo de casa Tiene Qué tipo de trabajo Todo ¿Verdad? Cuántos hijos Tiene Si necesito una casa Más grande Pero lo más importante Es saber si puede O no Voy a comprarte Entonces es bien importante Buscar cada persona Y ver los que tengan Más ventajas ¿Verdad? De poderte Comprar una casa Entonces una vez Que ya sepas Por decir Puedes ver también Aquí El timeline O el about Sobre ¿Verdad? Y aquí dice Personal Development Coach At Amanda Flesher Así que no es El dueño De la empresa Pero es un Personal Coach ¿Verdad? Una persona Que ayuda ¿Verdad? A mejorarte Entonces si tiene Buen trabajo Pues entonces Únete a él Y aunque no ¿Verdad? Este Tú puedes usarlo Como referencia Y decirle Mira este es mi nombre Si quieres casa O un amigo ¿Verdad? Necesita Por favor No dejes de contactarme Y así ¿Verdad? Mandas Este Lo puedes añadir Como amigo ¿Verdad? Esta gente Siempre Siempre está buscando ¿Verdad? Conectarse Porque gente Que está en los negocios Sabe la importancia De conocer más gente Entonces lo añades Como amigo Y una vez que lo añades Como amigo Manda un mensaje Donde le dices ¿Verdad? Que a lo que te dedicas Y él puede ver También tu página Entonces es el espionaje ¿Verdad? Aquí es donde vas a ver Por decir Lo que le gusta Hay gente que se la pasa De vacaciones ¿Verdad? Entonces Si tienen dinero Hay gente que Que saca sus coches Sus casas ¿Verdad? Sus propiedades Entonces te das cuenta Que hay más facilidad Que esta persona Te compre una casa Así que no vayas ¿Verdad? Solamente añadiendo amigos Sin discreción Porque muchos usuarios De Facebook Son niños Son adolescentes Son estudiantes Millones Millones ¿Verdad? Pero ellos no pueden No tienen dinero Para comprarte Así que no Gastes tu tiempo ¿Verdad? En gente que no te puede recomendar O en gente que no ¿Verdad? Va a proveer nada Así que es bien importante Que hagas esto Una vez que ya mandes eso ¿Verdad? Y ya este Tengas por decir Todos tus amigos En Facebook Lo que tienes que hacer Ahora Vamos a regresarnos Para no estar en esta página Nada más Bueno lo que tienes que hacer Ahora una vez que tienes Un amigo O amistades En lo que es Facebook Este Lo puedes usar Por decir Este Lo que puedes hacer es Mandar cada día ¿Verdad? Lo que son este Pues cosas positivas ¿Verdad? Por decir Te voy a usar un ejemplo Por decir Tengo mi página De publicidad En redes sociales Y la de autoayuda Es una página muy buena Donde he hecho Muchos amigos Y gente que me recomienda Por decir Aquí mis fotos Todos estos son memes ¿Verdad? Que he creado Con varios años ¿Verdad? Dice ahí 38 ¿Verdad? Mobile for 26 ¿Verdad? Entonces ya son muchos Entonces lo que hago Es mandar un mensaje Positivo A las personas ¿Verdad? Un mensaje ¿Verdad? Que las va a ayudar A tener positivismo Porque Si te das cuenta La mayoría de la gente Es negativa ¿Verdad? La gente que nos rodea En la casa La gente que nos rodea En el trabajo La gente que vive Alrededor de nosotros ¿Verdad? Nada más quiere estar peleando Es gente negativa Gente que no produce Gente que no sirve Para nada A veces ¿Verdad? No toda Pero muchas sí Entonces necesitamos Cada día Esos mensajes Que nos llegan a la mente Y por decir De negocios Son los mejores ¿Verdad? Si la gente que Estás haciendo networking Son empresarios Entonces tienes que Mendar cosas ¿Verdad? De gente famosa De gente que Tú conoces Como en este caso ¿Verdad? En este caso Es una de Mohamed Ali ¿Verdad? Ahí tengo Unas muy muy buenas Que Como esta ¿Verdad? Este Y se puede Muy fácil Por decir Algunas que yo hago Este Las veo Por decir en inglés Y a veces las traduzco O a veces solamente Me doy una idea Y ya yo escribo ¿Verdad? Y por decir Este tiene 49 shares ¿Verdad? Este tiene muy muy buena Compartieron 49 personas ¿Verdad? Entonces lo que puedes hacer Una vez que pones Un post Aquí está Por decir Tu página O tu persona ¿Verdad? Y aquí siempre Pon un este Pues lo que es Un este Link De tu sitio De internet Donde estás Diciéndoles Lo que haces ¿Verdad? Entonces para que tengan En la mente Que tú ¿Verdad? Los estás Este Que tú tienes Por sí un negocio Pero más que nada Tienes un amigo Que te está motivando ¿Verdad? Entonces los mejores amigos Son los que siempre Nos están motivando Y que cuando nos caemos Nos levantan Entonces mediante Estos memes Motivacionales Que yo hago Hay otro video Donde te enseño ¿Verdad? Paso a paso Cómo hacer los memes Uso solamente Una Una aplicación De ipad Y entonces ahí ¿Verdad? Hago el este El meme Lo subo ¿Verdad? Con la misma aplicación De lo que es este De fanpages Hay una aplicación Que solamente sirve Para eso Y lo subo Y lo subo ¿Verdad? Entonces muchas personas Este Les ha gustado Este ¿Verdad? Este algún Si vemos Lo por decir Lo que son las estadísticas Hay más de mil personas ¿Verdad? Dos mil Que han compartido Este tipo de memes Entonces una vez Que tú Por decir Les gusta a la gente Lo que estás haciendo Ellos lo van a compartir Y entonces Ese es el efecto viral ¿Verdad? De lo que es Facebook Una vez que ellos saben ¿Verdad? Que tú eres una persona positiva Vas a ser un Vas a ser solamente Un amigo Te conviertes En experto Te conviertes En un líder ¿Verdad? Motivacional De tus amigos Así que ellos van a querer Siempre ¿Verdad? Estar aquí Por decir Este tiene 480 ¿Verdad? Personas Se alcanzaron Entonces son muy Muy buenos datos ¿Verdad? Que te pueden ayudar Y también Si ya quieres Por decir Hacer publicidad Pues ya nada más Le pones Boost Post Y entonces tú Les dices Que mercado Quieres alcanzar Así que eso es lo que Puedes hacer ¿Verdad? Acuérdate Manda por lo menos Una vez al día Algo positivo ¿Verdad? Diario 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 Decíamos Tú como persona Que empieza O como que ya llevas tiempo Lo que tienes que hacer Es una serie ¿Verdad? Por eso ten cuidado Lo que subes a tu Facebook ¿Verdad? A tu página ¿Verdad? Porque si Si ven ahí Que siempre estás ¿Verdad? Tomando con amigos No te van a tomar en serio Como un agente De bienes raíces Serio ¿Verdad? Y profesional Entonces cuida mucho Lo que es tu página ¿Verdad? Para que no empieces A meter fotos De cosas ¿Verdad? Que al rato Te vas a arrepentir Porque una fotografía ¿Verdad? Circula en todos Los medios sociales Y entonces puede acabar Con tu reputación Por eso es bien importante ¿Verdad? Que sigas Estas recomendaciones Busca personas En tu sector Usa el search graph Decíamos Cualquier parte Ya nada más Para recapitular Aquí puedo poner Este San José San José Costa Rica ¿Ya viste? Y puedes buscar Cualquier lugar ¿Verdad? Entonces cualquier lugar Puedes buscar gente Y entonces tú vas a Poder obtener más Y mucho más En tu networking Y esto es gratis Así que me dio mucho gusto ¿Verdad? No quiero hacerlo más largo Espero que te hayan servido Estos tips Estas tácticas De marketing En redes sociales Y nos vemos En el siguiente video ¿Verdad? 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 ¿Verdad?